El bombero me está pidiendo fuego Conca, para bailar Conca, para gozar Conca, en el carnaval La conca, de madrugada Conca, una guardia en conca Y cerveza guau Conca, que rico La conca Conca No es cosa de niños, ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un malón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría No queda obsoleto desde la pangea ¿De quién habrá sido esta superidea? Vende jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman arqueros El calor de la gente impacienta El ambiente que invita el dinero Buenas noches señoras y señores oyentes De Somos Fútbol RD Radio Reciban un cordial saludo Jordi García, Enrico Canuti Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Javier Buenas Jera Por Somos Fútbol Radio RD Enrico Canuti, Italia ¿Qué tal chavales? Muy bien Pues aquí para hablar de fútbol, ¿no? Eso es, eso es Aquí es la razón Si quieren hablar de cocina Soy un excelente cocinero también Muy bien Director, ¿usted qué? ¿Hoy de vacaciones o qué le pasa? ¿Que no quiere hablar o es que es día de cobro? Si quiero hablar, sí que quiero hablar Lo que pasa es que hoy tenemos a Enrico Y si hay alguien que hay que darle protagonismo hoy es a Enrico Canuti Así que, oye, saludo a todo el mundo también Saludo a Enrico Te saludo a ti, Xavier A todos nuestros seguidores Y en unos minutos Hoy, aparte de que ahora mismo Enrico Nos vais a contar las últimas novedades del mercado italiano Vamos a tener a Pascasio Mendoza Que nos va a estar contando la nueva liga de la XL Que va a empezar a partir del próximo mes de septiembre Y no os mováis de la radio Porque os vamos a estar contando las últimas novedades Que han habido después de la reunión de la liga Conforme a la última jornada de la LEDF Que se va a unificar Pero eso os lo contamos, nada, en un ratito Sobre las ocho y media de la tarde Y ahora, Enrico, volvamos contigo Muchísimas novedades en Italia Esta última semana Sí, sí, claro, claro Porque hoy salieron también Los calendarios de la próxima temporada Que empezará el 20 de agosto Y terminará el 20 de mayo Y primera cita oficial será el 13 de agosto Con la final de Supercopa Italiana Así que los equipos tienen que cerrar Porque quieren incorporar los jugadores importantes A partir de la Juventus Que es el equipo rico de Italia Después del Milan este año Pero necesita todavía algunas piezas Para completar el plantel Después del fichaje de Bernadeschi Por 40 millones De que nos hemos enterado la semana pasada Y de Descillo Que Mister Allegri quería fuertemente Y lo fichó por 20 millones La Juventus está buscando Un mediocampista de cantidad Y de gran físico Las pistas son tres Tenemos a Matic del Chelsea Matuidi del Paris Saint-Germain Y Emre Can del Liverpool Este último parece que se acerca un poquito más Al Manchester United que a la Juventus Matic todavía está bastante caliente como opción Pero parece que la Juventus Está apostando todo para Matuidi El mediocampista del Paris Saint-Germain Ahora, Paris Saint-Germain Que tiene posiblemente un fichaje más importante en esos días Que ustedes que son españoles sabrán Que es el posible traspaso de Neymar Y entonces después se enfocará en esto Porque la Juventus efectivamente Necesita un mediocampista de este nivel Y también está lidiando con los berrinches de Cuadrado Cuadrado después de los últimos fichajes Como sabemos de jugadores externos y talentuosos Parece que expresó la voluntad de marcharse de la Juventus Y el Inter de Milán Que está atento a la ventana Y que todavía no ha hecho ningún fichaje bomba Parece que está listo para hacerle una oferta al Inter de Milán Todo esto está enfocado en el nombre de Keita Keita, el ex canterano del Barça Que jugó el año pasado con la Lazio Está en la mira de Inter y Juventus Los dos equipos Aunque el muchacho termina su contrato en 2018 con la Lazio Y a partir de Enero sería libre y disponible Para ficharlo en cero Hay una pelea grande entre Inter y Juventus Porque el Inter quiere alinear Keita y Schick Te corto un momento Enrico Gol del Barcelona del Amistoso Que está jugando ahora mismo contra el Manchester United en Washington Gol de Neymar Barcelona 1 Manchester United 0 Muy raro que marcó Neymar Del Barça en el plantel del Barça Es Neymar ¿Está de acuerdo conmigo? Para abrir una paréntesis de fútbol español Yo creo que sí Ha empezado una temporada extremadamente bien Pero yo creo que ha empezado demasiado motivado Y puede ser debido a los millones Sí, seguramente Con eso está más enchufado de la cuenta Conocemos el talento de Neymar Vamos a ver esto cómo se cerrará Lo tratarán ustedes en la rubrica de fútbol español Entonces a este punto Keita, Keita Se lo están peleando Juventus e Inter Con este posible fichaje de Keita De uno de los dos equipos La Lazio está tratando de reemplazarlo Con dos nombres que son del fútbol español Uno es Caicedo Que ustedes conocen porque Juega con el español de Barcelona En la última temporada Ha aparecido muy poco No ha marcado muchos goles Pero tiene 30 años Y es un delantero que puede Que puede quedarse cerca de inmóviles No es un gran pichichi Pero puede ayudar Y el otro es Sansón del Villareal Muy joven, rápido, mete goles Pero el Villareal no lo deja partir Por menos de 15 millones Otra pista que está siguiendo el Lazio Es Asmón del Rubín Kazán Que el año pasado marcó un golazo Al Atlético de Madrid en el Calderón Y este también es un fichaje posible Una pista caliente Y Rubín Kazán pide 18 millones La Lazio está ofreciendo de momento 15 millones Vamos a hablar un segundo del Inter de Milán Que es el equipo que todavía Le queda difícil alinear un plantel De gran nivel Porque ha fichado vecino por 24 millones de la Fiorentina Quiere alinear Chique Keita Como ya dijimos Pericic todavía no se ha marchado Al Manchester United Por 50 millones que el Inter quiere Y ha recibido un no como respuesta A la posibilidad de trafasar Vidal del Bayern de Múnich Al Inter de Milán Parece que están fichando El delantero izquierdo de defensa Talbert del Nizza Por 30 millones Y también el director deportivo Sabatini le gustaría comprar Fichar a Diop del Toulouse Pero el Toulouse pide 50 kilos Es un fichaje bastante pesado Pero el Inter quiere arrancar con una defensa Muy fuerte, muy dura Eso es el objetivo de ellos Hablamos del Milan La otra parte de la ciudad de Milán Velotti parece que no se mueve de Turín El presidente lo declaró hoy Y parece que tampoco se va a marchar Aubameyang Aunque no ha renovado todavía Con el Dortmund Caliente es la pista de Diego Costa Que aunque se ha prometido al Atlético de Madrid Pero este año sabemos que tiene bloqueado el mercado Posiblemente será un jugador Que puede el próximo año Ser alineado con el Atlético También caliente es la pista de Falcao Falcao que ha bajado un poquito De intensidad Y de goles marcados Pero necesita tener un chance más Si le gustaría con el Milan Que está alineando este gran equipo Primer partido oficial Que va a tener el Milan Para lo que concerne la Liga Italiana Es mañana en Crayova En Rumania Para las calificaciones de la Europa League Mañana por la tarde Estarán jugando en directo Último equipo del que vamos a hablar Es la Roma Que se ha defendido muy bien En esta Copa Internacional de Miami Empatando con el PSG 1-1 Y derrotando al Tottenham Por 3-2 Buena aparición del nuevo muchacho turco Que acaban de pichar El de 19 años Pero la Roma quiere completar Su plantel con Teti del Arsenal Que pero pide 40 millones Y también está el Manchester City Involucrado en esto Y nuestro amigo Marese Del Leicester El Leicester pide 45 millones La Roma llega hasta 30 más bonus Vamos a ver Parece que Marese ha conseguido Un acuerdo con el equipo De la capital italiana Pero el Leicester No está satisfecho Con el dinero Que la Roma ofrece Esos son los Pichajes calientes de hoy Yo no entiendo Como el Leicester Se debe pensar Que debe tener Un lingote de oro ahí Al final ya Esta última temporada Marese tampoco Ha estado haciendo Tanto como para estar Pidiendo 50 millones Y después Lo de los equipos franceses Yo no sé Que opinas tú Enrico Pero esta barbaridad De millones Se deben pensar Que todo el mundo Es el Mbappé Es una barbarie Pagar 180 millones Por un jugador De 18 años No sé ¿Qué opinas tú? Yo opino esto Se estaba hablando También el otro día En los medios italianos De estas ofertas Que hay para jugadores Que sí Son cracks Son muy buenos Son fenómenos Pero comparándolo Por ejemplo Con Ronaldo Ustedes se acuerdan Ronaldo Cuando jugaba En el Barcelona Ronaldo venía De jugar Con el PSV De Eindhoven Y ya se había consagrado Como un gran campeón En Barcelona Fue algo fenomenal Y después Se traspasó Al Inter de Milán Y esto fue Por 35 millones O sea En esa época Todavía No había euros Había liras Pero el equivalente De 35 millones Ahora Un chaval Como Mbappé Talentuoso Durísimo Lo que sea Pero 180 millones Creo que hemos pasado Hemos pasado el límite La raya Lo hemos pasado ya Con eso Es algo Que se va De lo normal Y el City Que se va metiendo En todos los fichajes Y que va Asumiendo el precio Del pan Cada vez que abre la boca Porque no olvidemos Que el City Ya ha pasado De los 240 millones De euros En fichajes Ha batido el récord De Inglaterra Solo le queda Ya por encima El Real Madrid Que una temporada Fichó por 249 millones Una barbaridad así Sí, sí Lo es Pero como tú me enseñas Jordi Que eres hombre de fútbol Muy bien Fichajes Dinero Gran intención De triunfar Pero al final Si no hay una mente En el banquillo Que sepa alinear Que sepa ponerlos En sus lugares Los jugadores De un equipo Con tanto dinero Muchas veces fracasan El Inter de Milano El año pasado Fue el equipo Que más dinero gastó Cerca de 200 millones Y no llegó Ni siquiera A Europa League Cosa que hizo El Atalanta Que es un equipo De Bérgamo Que gastó 10 veces menos Así que Fichar es bueno Los grandes equipos Fichan Pero también Hay que tener Una organización Y un entrenador Sobre todo Que sepa alinear Todos estos campeones Yo me quedé sorprendido Esta semana Estuve leyendo Bueno Leía sobre el mercado Internacional Y me sorprendió Ver que en Italia El jugador Que más iba a pasar A cobrarse El jugador Más estaró en Italia Va a ser Bonucci Ahora Y va a estar cobrando 8 millones De dólares No, perdón 8 millones de euros Más o menos Por temporada Y me quedé sorprendido De los bajos Que nos Entendámonos No os penséis Que nosotros Cobramos más Que no cobramos más Pero lo encontré Bajo Al lado De unos moratas Que por no hacer nada En el Madrid Están cobrando 6 O imagínate Un Mariano Díaz Que por hacer menos Cobra 3 millones y medio Y que el salario más alto Pasara ahora A ser el de Bonucci Y antiguamente Era el de Dybala Con 7 y medio Sí, absolutamente Así que después de la pelea Que conté la semana pasada Y del hecho Que la señora Bonucci No se quiere ir de Italia El Milan Que era el único equipo Que puede tener Toda esta disponibilidad De dinero Lo pudo fichar Fíjense que Bonucci Es un defensa Que no tan solo Tenemos que considerarlo Para la fase de defensa Sino para la fase De Propositiva del juego Bonucci Te permite jugar Sin Un mediocampista De organización De juego Digamos Un Berratti O un Biglia O un Pjanic Uno de esos jugadores ¿Por qué? Cuando tú tienes Bonucci alineado Tu acción La acción de tu equipo Arranca desde los pies De Bonucci Yo os quería hacer A los dos Un comentario Ya aprovechando Que os tenemos Aquí en directo ¿Qué os parece La crisis que está Atravesando El fútbol chino? Hombre Es que era normal ¿El fútbol chino A nivel de campeonato O a nivel de inversiones? ¿A nivel de inversiones? Por equipos Ah no, no Jordi Jordi Adelante Adelante No, ha salido Enrico esta semana La noticia De que hay 20 equipos chinos Que están en quiebra Por los altos fichajes Que Bueno, por las altas cifras Que están pagando Hace cosa de un mes y medio El gobierno chino Ya Ya puso Para frenar Toda esta locura De fichajes De jugadores extranjeros Que los impuestos Que tenían que pagar Los equipos Tenían que ser Del 100% De la ficha De contratación Con lo cual Automáticamente Fijaros que Han bajado Han dejado de fichar Y equipos como El Gansu Ustedes que tienen nombres chinos Eso es complicado Pero el Gansu O más o menos Se pronuncia así Es uno El que Para que tengáis una idea El que Barcelona Quiere fichar a Paulinho Que se estaban poniendo Muy tontitos Ahora ya El gobierno chino Ha sacado la lista De 20 Enrico Diciendo que estos O van O van a descender O tienen que cerrar Si Esto antes o después Tenía que pasar Lo hablé la semana pasada Cuando mencioné El hecho De la propiedad De Suning Del Inter de Milán Y del grupo chino Que tiene el Milán El gobierno chino El mismo gobierno chino Tiene duda Que concerne La operación De inversión Afuera del país Porque Esos grupos grandes Están tratando De hacer inversiones Afuera Para crear cash flow Para que puedan sanar Las deudas Que tienen Al interior del país Y entonces Para ellos No oficialmente Sino extraoficialmente Es dinero De De Que proviene De Que tiene mucha duda De donde proviene Así que También muchos fichajes De algunos presidentes Italianos Y no italianos Que tenían que ser De Inter de Milán Y del Milán Mismo No se han dado Por esta razón La razón Por la cual El Inter de Milán Que es el equipo Que en este momento Tiene más dinero Para invertir Pero todavía No ha comprado Ni un crack Y esas son cosas Y esas son cosas Que no 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 te van a decir Claramente No te van a decir Claramente Se quedan escondidas Pero un presidente Que tiene un jugador Que cuesta 70, 60, 80 millones Y le prometen Un pago En cuatro años Recibe dinero De 20 millones Este año Pero en los próximos Tres años No sabe si lo va a recibir Eso es que bloqueó El mercado Del Inter De Milán Y lo sabemos Claro Aunque no sea algo oficial Bueno Veremos a ver Que sucede Lo cierto será Es que Si empezamos Si el mercado chino Que era uno de los principales Que estaba empezando A encarcer El mercado futbolístico En general Con estas grandes cifras Y sobre todo Es una verdadera locura Si estos Ya les empiezan a poner Aquí ya empieza a haber El fértil financiero En Francia El equipo También sacó ayer Que dudaban De que el Paris Saint Germain Si no vendía Pudiera hacer La contratación De Neymar Porque estaría rompiendo El fértil financiero Esperemos que Todas estas actitudes Sirvan para que los equipos Al final No acaben Como lo que está sucediendo Estos 20 chinos Que ya van en quiebra Y bueno Y tampoco hace falta irte Muy lejos Enrico Tú porque la liga dominicana No te cae muy lejos Pero tenemos aquí un club Que está A menos 15 minutos También de acabar quebrado Si, si, si Me enteré de esto Porque ustedes Lo estuvieron tratando En las transmisiones Y me he enterado de esto Lamentablemente El fútbol En estos últimos años De parte de grandes Inversionistas De grandes grupos Es visto como Una salida Un escape Para Enmascarar Para esconder Cosas financieras Más grandes Y sinceramente Enamorados Enamorados del fútbol Como nosotros Que no somos tan expertos De finanzas Sino enamorados del fútbol Eso nos genera tristeza Sí Totalmente de acuerdo contigo Y porque no entramos En el Y porque no entramos Compañeros En el capítulo De las apuestas ilegales Todavía En el país Donde estamos Y tal Pero eso también Va en decremento De nuestro deporte Absolutamente Sí Esto yo Es demasiado poco Lo que les hacen A los que los pillan Porque sobre todo Mira Si están jugando Con equipos De segunda división A O división B Mira me parece mal Pero cuando lo que se involucra Y además El dinero que se mueve Es enorme En categorías inferiores Y en niños Esto es verdaderamente Lamentable Y vergonzoso No sé si Estoy en acuerdo contigo Jordi Porque las penas Son muy leves además Porque te pillan Te agarran Que hiciste algo ilícito Que te generó Te digo un número X Te generó Una entrada de 2 millones 2 millones y medio De dólares Te pillan Y te ponen una multa De 15 mil dólares Dime si esto es algo Que te quita la motivación Para hacer algo Que no sea honesto Y que le enseñamos A nuestros hijos O sea que le enseñamos A toda la gente joven Que viene detrás No sé si habéis visto Ya para ir concluyendo Unas imágenes Que salen hoy En el diario Marca Creo que son El AS De un partido brasileño En el cual El colegiado Cuando pita El final del partido Lo celebra Como si hubiera ganado La Champions No, no lo he visto No lo he visto Es la primera vez Que has tomado Es muy curioso De verlo Pues verlo Verlo Ya os digo En el diario Marca En el digital O en el AS Están las imágenes Que se ve El árbitro Como pita La conclusión Del encuentro Y lo celebra Como si hubiera ganado La Champions Porque se ve Que le iba algo Y además Está puntualizado Entre comillas Como que estaba Ese partido comprado Pero bueno Es lamentable Y es lo que En algunas ocasiones Se ve en nuestro mundo Del fútbol En fin Bueno Antes de dejar Los caballeros Dos noticias De deporte Aunque no sea fútbol Para quedarnos En algo limpio En algo bonito República Dominicana De voleibol Masculino Derrotó a Estados Unidos 3 a 0 En los Juegos Panamericanos De Canadá Es una buena noticia Y disculpen Como italiano La medalla de oro La número 7 De Federica Pellegrini En el mundial De Budapest En los 200 metros En los últimos 8 Ha ganado 7 oros La señora Federica Pellegrini Enrico Una cosa Nosotros te ganamos En eso Porque Ángel María Villar Le han echado Un año de sanción Por ser un chorizo Una maravilla Sí Una maravilla Una maravilla La Federica Un fenómeno Que siga corriendo De esta manera Bueno Muy bien campeones Enrico Muchísimas gracias Descansa ya Que para ti Son las mil Chavales Un aplauso Gracias Buenasera Hasta la semana que viene Bye bye Un honor Como siempre Gracias Desde Italia Enrico Canuti Buenas noches Un piacere Bye bye Chao Chao Bueno pues ahí teníamos A Enrico Canuti Y bueno Haciéndonos ese comentario De puntualización final Y es que el fútbol italiano El calcho Jordi Mueve Cientos de millones De euros Lo mismo que El español Que el alemán Que el inglés Bueno aquí en República Dominicana No movemos tanto Pero lo que sí que hemos movido Y hemos conseguido mover Ha sido la unificación De la jornada El próximo domingo ¿No? Exacto Es lo que te iba a decir Que si te parecía Mientras estábamos Intentando hablar Con Pascaso y Mendoza Empezamos a explicar Lo que va a suceder Este fin de semana Como todos sabéis Y nosotros habíamos publicado Ya la semana pasada Habíamos hecho La última jornada La jornada 18 Pero tanto los clubes Como nosotros Como la afición Estábamos pidiendo De que lo más lógico Fuera que hubiera Una unificación De partidos Al menos De los encuentros Más importantes Donde los equipos Que curiosamente Se repartían En tres partidos Se estaban jugando Todas las castañas De entrar En los play-offs Hoy ha habido reunión De la liga Como la gran mayoría De miércoles Se ha hecho planteamiento Y va a variar A estaros atentos Aunque ya lo tenéis publicado Desde mediodía En nuestras redes sociales Ya han dado Bueno ya han dado el ok Ya han dicho Cómo va a funcionar Este nueva Esta jornada Número 18 Se mueve El partido De San Cristóbal Vega Real Pasa del sábado A jugarse El viernes A las 4 de la tarde Repito Movimiento El partido De San Cristóbal Entre el San Cristóbal Y Atlético Vega Real No se jugará El sábado Va a jugarse El próximo viernes O sea Pasado mañana El partido De Bauger O y M Este va a quedar Como está En sábado A la misma hora Este no tiene variación ¿Cuáles varían? No varían de día Pero si varían de horario Bueno perdón Miento El Moca El Delfines Moca Que estaba previsto Para el sábado Pasa al domingo Y el Delfines Moca El Simao Atlántico Y el Pantoja Barcelona Se jugarán Este domingo 30 A las 4 y media De la tarde Todos A la vez Esto era lo más lógico Javier De lo que tenía que suceder Porque en estos 3 partidos Se juega el primero Y el segundo puesto Y se juega Quien será el cuarto La entrada Yo creo que era lo más lógico Y además lo estábamos pidiendo Desde hacía días De que Hubiera la unificación ¿No? Porque Se está jugando muchísimo Está ahí El campeón Luego también El equipo Que va a entrar En chance Para Ser el cuarto Clasificado Y yo creo que Lo más lógico Era Hacer lo que se ha hecho ¿No? Nos han escuchado Gracias a Dios Y se ha tenido en cuenta Pues lo que era En Voz Populi Lo más Evidente Que se tendría que hacer Para esta jornada ¿No? Oye Que nos escuchan Javier Ya te lo digo yo Que nos escuchan Más de lo que quisieran Ya ya También Mientras tanto Os digo Estamos ya en la media parte De este partido Que se está jugando En Washington Entre Barcelona Y Manchester United Y sigue ese marcador Por un gol a cero Sigue ganando Barcelona Gol de Neymar En el minuto Treinta y dos Han sido tres Tiros de esquina Para el Barcelona Cuatro para el United Cinco faltas Y cinco para cada equipo Han sido dos fueras de juego Para cada equipo Ninguna amarilla Y la posición del balón Parece ser que con Valverde La cosa va a continuar igual Sesenta y cinco por ciento Para el Barcelona Treinta y cinco por ciento Para el Manchester United Yo estoy intentando Hablar con nuestro compañero Luis Ernesto Ojeda Pero Algún problema Debe de tener De recepción De llamado Porque No me está No me está recibiendo Entonces Si te parece Vamos a Exacto Vamos a llamar Juan Pascasio A ver un momentito Aquí Hacemos el llamado Porque además Vamos a hablar Con Pascasio Mendoza De la L Perdón De la De la XL De la XL Que yo creo que es Una liga Que está levantando Expectación Por lo que se va leyendo En redes sociales Y por lo que estamos comentando Últimamente Jordi Sí Y además Cada vez van aclarando más Esta liga Ya han cerrado Bueno Tal y como hace la publicación Pascasio Ya nos contará Ya ha cerrado varios capítulos No van a ser Seis equipos Como inicialmente Iban a ser Van a acabar siendo Ocho equipos Los que van a empezar La La Liga XL El Ya sabemos Que día va a iniciar Ya lo han confirmado Empieza el sábado Dieciséis de septiembre Pascasio Aló Aló Buenas noches Xavier Cadalso Y Jordi García ¿Cómo te estás? Bien 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 Jordi ¿Cómo están todos? Buenas noches Pascasio Gracias por estar con nosotros Muy bien Aquí estamos trabajando Bueno Trabaja que es bueno ¿No? Sí Sí Pascasio Se ha creado Una expectación enorme Con la Liga XL Y con todas las noticias Que estáis tirando Desde tus redes sociales De tu campa Nosotros hoy Te pedimos Que nos expliques ¿Cómo se te ocurrió Esta Liga XL? ¿Quiénes la componéis? ¿Cómo la formáis? ¿Y qué pretendéis? Bueno Antes que nada Queremos mandar un saludo A todos los seguidores Del programa Que realmente son muchos Porque nos enteramos A diario La gran cantidad De personas Que están siguiendo El programa Bueno pues Todo fue Idea De Jan Pérez Jan Pérez Es un joven dirigente Del club El Bien FC Tanto el club El Bien FC Como Campa El club Atlético Del Este De Amauris Ulvae Y el club Y el club Garrincha Habíamos participado En la copa Dominicana De fútbol Que se ha hecho En dos ocasiones Por el mes De noviembre Por parte De la federación El ente rector Del fútbol Nacional Bueno pues Nosotros como clubes Que estábamos Muy ilusionados Con el tema De ver La posibilidad De incursionar En lo que sería La segunda división Profesional Pues al vernos Prácticamente Afuereados De la competición Porque No hemos vuelto A tener Ningún tipo De De convocatoria Se nos convocó Hace unos meses Atrás Que vino un representante De la CONCACAF Para hablar Del tema De la licencia De los clubes Después de eso No nos llamaron Y solamente Hemos escuchado Los rumores De que En la liga De segunda división Profesional Van a participar Algunos De los equipos Que ya están En primera división De la RDF Así como Algunos Representativos De las asociaciones Del interior Pues nosotros Cuatro Conjuntamente Con José Delgado De América Santo Domingo Que es un club Que lo patrocina La pintura Izabal La pintura española Que se llama Izabal Pues nos juntamos Y vimos La idea De hacer algo Que nos permitiera Jugar De manera regular Organizada Y con todas las reglas Y la organización Posible No hemos juntado En dos ocasiones Y entonces Acordamos Hacer una liga Y para No tener Ningún tipo De confrontación Ni de choque Con nadie Pues se ocurrió Que en la reunión Se acordó Ponerle el nombre De Extra Liga De Fútbol Por eso La idea De XL Fútbol La liga Empezar El próximo 16 De septiembre Y los entrenamientos Ya empezáis Este mes De agosto ¿Qué edades Los equipos Los jugadores ¿Qué edades Pueden tener Para jugar? Los jugadores Es una liga Abierta Es una liga Abierta Donde Para conocimiento Del público Lo único Que se ha limitado Es Que solo Pueden jugar Futbolistas Perteneciente A los clubes Que van a integrar La liga A los ocho clubes Que van a integrar La liga Por ejemplo Te pongo un ejemplo Yuri Morales Y Oliver de Rosario Que son dos productos De nuestra escuela Y del proyecto Campa Y que hoy día Juegan Para Bauer FC En la liga profesional Cumplen su compromiso De préstamo Con Bauer El próximo Fin de semana Tan pronto Terminen Su último Partido Con Bauer FC Ellos Vuelven A su casa Que es Campa Futbol Club En la sintética Y ellos Van a poder jugar En esta liga En la segunda división Que se está armando Se lo ha entendido Que los jugadores Que juegan En la primera división No podrán jugar En nuestra liga Si podrán jugar Hay otros jugadores Del club Izabal Que están jugando Con otro equipo Profesionales Que también Podrán jugar Y tendrá La característica De que vamos A poder O no vamos A poder Tenemos Cada equipo Tiene la obligación De incluir A tres juveniles En un principio Habíamos lanzado La idea De que fueran De la sub-15 Pero Como el torneo Es abierto En la pasada reunión Que tuvimos El sábado Se acordó Que U-15 Todavía era Muy pequeñito Para poder competir Con los mayores Y se sometió Y entre los Ocho delegados Presentes Acordamos Que se van A meter Tres jugadores Sub-17 Correcto Entonces Cada equipo Tendrá que tener Tres jugadores Sub-17 Los cuales Tendrán que agotar De manera obligatoria Una determinada Cantidad de minutos Durante Lo más de 15 partidos Que vamos a jugar En la liga ¿Cuántos meses Creéis Que va a durar La temporada? Si son 15 Serían 15 semanas O hacéis Algunos parones? Estamos evaluando Cuestiones prácticas Porque En un principio Conversamos De jugar Un todo Contra todo A dos vueltas Eso Iba a implicar Un total De una 12 jornadas Pero Ha surgido Una nueva idea Que la estamos evaluando Y es Jugar Un todo Contra todo A una sola vuelta Que sería Un total De siete fechas Y luego Jugar Una liguilla Donde juegue Primero con Octavo Segundo con Séptimo Tercero con Sexto Y cuarto con Quinto Los cuatro Ganadores Estarían en Semifinales Y de ahí la final Y entonces El campeón De la liga Jugaría Contra el campeón De la liguilla Como este Primer Experimento De este Período Que entonces Se estaría jugando Del dieciséis De septiembre Hasta el día Treinta De noviembre Ahí vamos a hacer Una evaluación Y para La parte Inicial Del dos mil Dieciocho Entonces estamos Evaluando Si la experiencia Buena Repetirla Y si es Como nosotros Aspiramos Pues entonces Si Para el segundo Período Más bien El principio Del año Que viene Hacerla A dos vueltas Y con este Mismo formato Entonces Si vosotros Empezárais A partir De enero Voy haciendo Más o menos Números De cabeza Cogería Vuestra temporada Porque si Cogemos Quince jornadas Que pongáis Alguna Por ejemplo De descanso Por lo que sea Porque hay Algún fin de semana Que se decida Pues ese fin de semana No se juega Cuatro por tres Serían doce Serían Doce partidos Más tres O sea Iríais una temporada De cuatro Meses Y un poquito más Ponle cuatro Meses Correcto Así es Cogéis Pleno inicio De la LDF Si vosotros Tenéis jugadores Tipo Lo que tú me has comentado De Bauer Que una vez Finalizan El contrato De cesión Vuelven a Los equipos Que van a jugar La XL Tendréis jugadores Que querrían marchar A la primera Os quedaríais sin Porque chafáis O sea Solapáis Más que chafar Solapáis El inicio De la LDF No En el caso De nosotros Ya los muchachos Nuestros No juegan más Mientras nuestra escuela Esté en competición Ya Se le avisará A los equipos Nosotros no cedemos Nuestros jugadores Ya Porque le vamos a dar Prioridad A nuestra liga Ya Ya los jugadores Están informados Están totalmente De acuerdo Y ya se le hará saber Formalmente Nosotros no hemos Anunciado todavía Nada De estos jugadores Nuestros Que están por ejemplo Con Bauer Por un asunto De respeto Pero se le hará saber Tan pronto pasa El torneo Que pasa este fin De semana Se le hará saber Que bueno Que ya Nuestros jugadores Estarán comprometidos Y naturalmente Si pasada Nuestra liga Esos jugadores Son requeridos Por algún equipo Y tienen chance Por nosotros Con el mismo amor De siempre Podemos considerar La posibilidad De cederlo Pero mientras Esté la liga nuestra Estos jugadores No podrán ir Para ningún otro lado Yo también Lo que estoy viendo Así tal y como Tú lo explicas Yo estoy viendo Mayor competitividad En vuestra liga Que en la que De momento Está proponiendo La Federación Dominicana De Fútbol Con su segunda división Porque van a haber Unas desigualdades Enormes Entre Sibao FC O Atlántico Que quieren presentar Equipo O incluso Sporting Que ya está entrenando Para esa segunda división Contra los equipos De las asociaciones Porque claro Son equipos Que ya veremos A ver qué campos Tienen Qué jugadores Tienen Y qué nivel Económico Tienen Y por lo que Tú me cuentas Veo una mayor Igualdad Y paridad Entre los ocho Equipos Que van a formar La XL Tanto así Que nosotros Sabemos que Algunos de estos Equipos No tienen Jugadores juveniles ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Nosotros Y nosotros Que tenemos Muchos jugadores Juveniles En la escuela Vamos a hacer Un draft Con esos juveniles Es decir No es que Los mejores juveniles De Campas Cancio Se van a quedar Con Campas No, no, no Todos los jugadores Juveniles De la escuela Van a ser Sometidos A un draft Y si el mejor De nuestros jugadores Le sale A Atlético Del Este Y va a jugar Y a entrenar Con Atlético Del Este Porque es un acuerdo Que nosotros hicimos De compromiso Con los participantes Ahora Si uno De los equipos Participantes Tiene Los tres jugadores Juveniles Nacidos Del 2000 Y no quiere Participar En el draft Es una decisión Que tiene el equipo Pero si quiere Entrar al draft Nosotros estaremos Poniendo a casi 30 jóvenes Nacidos entre el año 2000 2001 Que tenemos Y esos estarán Entrando al draft Y donde vayan Ahí jugarán los tres Pascas Yo te quería hacer Una pregunta Si eres tan amable Porque supongo Que habrás recibido Presiones De todo tipo Para Para El inicio De la liga XL ¿No? Si No, no Presiones Nosotros nos reunimos Como hablamos Y hay una cuestión Que es muy particular Esto nació De un grupo De ocho Y ha nacido Con tanta fuerza Que económicamente Seremos independientes Es decir Ya todo Lo relacionado A la liga Está armado Hasta el momento Tenemos la cancha De la salle Que aun con Un poco pequeña Es una instalación Que se puede incluso Jugar de noche Por eso Lo que decía Ahorita Giorgi Se salva Porque acordamos Que el fin de semana Que haya algo Y no se pueda jugar El fin de semana Porque amerite Una suspensión Lo que acordamos Fue que los partidos De esa semana Se harían Antes O durante la semana Siguiente El día de la semana En hora nocturna Para que no Se atrasen Los partidos De la liga Pero desde LDF Y desde Federación Dominicana de Fútbol Nos han puesto En contacto Con vosotros Para interesarse Por esta liga E intentar De que tuviera Un carácter Por decir De alguna forma Oficial No Nosotros somos Los que cuando Tengamos terminado Todo el proyecto Nos vamos a acercar Llevándole todo el proyecto Nosotros somos Los que vamos a ir Esto es lo que tenemos Esto es lo que hay Y como es fútbol Aspiramos Que todo el mundo Nos apoye Buscáis Los ocho equipos Y la liga XN La val de la federación O Os es igual Nosotros De antemano Nosotros somos Muy respetuosos Al tema De federativo Con eso No nos perdemos Nosotros Vamos Estamos elaborando Todo para someterlo A la federación Solicitándole Su aval Sabiendo Que tenemos En ella Cuatro equipos Que pertenecen A la asociación De fútbol De santo domingo Y otros equipos Que pertenecen A la asociación De fútbol Del distrito nacional Por ende A través de la asociación De fútbol De santo domingo Del distrito Vamos a ir a pedir El aval A la federación Si porque sería Muy importante Para la liga XL Que tuviera ese aval Ya que Quieras que no Pues Ese reconocimiento Le daría un chance Más importante ¿No? No y sabemos Que la federación Por lo menos Con nosotros Ahí Tenemos que Reconocer Públicamente La federación Dominicana De fútbol Con nosotros Nunca Ha tenido Ninguna objeción En todas Las actividades Internas Locales Nacionales O internacionales Que hemos hecho Cada vez Que nos hemos acercado Para hacer algo De esta naturaleza Siempre las puertas Han estado abiertas Tanto De parte De la comisión Técnica De la federación Con Juan Mujica Ramón Sánchez Con El profesor Félix de Dema Con el ingeniero Félix de Dema Y con el ingeniero Siri Umba Nunca hemos tenido Ningún inconveniente Y nada que decir De Carlos Ramírez El cubano Que está ahí Que siempre ha sido Un aliado Del desarrollo Del fútbol Dominicano O sea que ¿Tú crees Que no os va a pasar Como la Liga Nacional Juvenil Sino que a vosotros Si podréis obtener Este aval federativo? No Pienso que Que no Yo no sé Yo lo que pienso Con la Liga Nacional Juvenil Era un proyecto Que siempre Hemos dicho Que es un proyecto Interesante Y ojalá Ojalá Jordi Que puedan aparecer 20 proyectos Igual así Lo que pasa Es que pienso Que con la Liga Nacional Juvenil Hubo un proceso Que no se agotó Como Como Debió ser O quizás Como la federación Pensó Que debió ser Y Bueno Y ahí Apareció el conflicto Pero yo Suele pensar Que El trabajo Que está haciendo Roberto Y la Liga Juvenil De fútbol Es muy importante Y soy de pensar Que la federación Debería darle El aval También O sea Independientemente De que tengamos Diferencia De criterio En algunas cosas Pienso que Dándole el aval A esa Liga Lo que se hace Es que se da Un Gran apoyo Al fútbol Nacional Porque al final Es el fútbol Nacional Que se beneficia De ese tipo De actividad Exacto Porque sería Importante Yo le doy Yo no estoy En la Liga Nacional Juvenil Y lo sabe Claudia Y lo sabe Roberto Porque lo hablamos En un momento dado Porque Lamentablemente No tenían El aval De la federación Pero si ellos Tienen el aval De la federación Yo no tengo Nada en contra De la Liga Y con mucho gusto Nos sentamos Y evaluamos La posibilidad De nosotros Participar Sería una maravilla Es que es importante Me pareció entender Pascasio Que en una de las noticias Que se publicaban El tema de la afición Iba a estar restringido Para familiares Y gente directa De los equipos Que van a estar Participando En esta XL ¿Lo entendí bien? ¿O estoy errado Y cualquier persona Podrá acercarse Y ver los partidos Por ejemplo La prensa ¿Podremos venir A cubrir Vuestra Liga? No, no Jordi Imposible Que nosotros Hagamos una actividad Limitada al público Lo que quisimos decir Fue Que ya Desde ya Estamos contando Con los familiares De los jugadores Y los relacionados Pero No será nunca Una liga Como la que nosotros Queremos levantar Si estará Si está cerrada Al público Por el contrario Está abierta A todo el público La prensa Podrá Tendrá acceso A todo lo que se mueva Ahí de manera directa Será abierto No hay manera De que nosotros Podamos organizar Algo Que no sea público No hay manera Y tú disculpas Y tú disculpas Porque fui yo Que interpreté mal El artículo No, no Tranquilo Jordi Jordi Yo levanto la mano Porque lo he interpretado Exactamente igual que tú Ah bueno No, no Pero tranquilo No, no Tranquilo Eso A ver Lo que sí decíamos Era que de antemano Tenemos la garantía Porque los jugadores De los clubes Que es un problema Vamos al torneo profesional Y a veces No van ni los niños De los clubes Que participan Entonces nosotros Lo que quisimos decir Es que tenemos garantizado Una serie de ideas Que vamos a estar desarrollando Que nos permita Que la familia De los equipos participantes Vayan a los partidos Pero eso será abierto Claro Y vamos a invitar a todo el mundo Como esperamos Que a nosotros Nos invite todo el mundo Para nosotros ir Porque es fútbol ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Pascasio De lo que ha pasado este año Con la afición? A mí me sorprende muchísimo Que Pantoja jugando en casa No mueva a nadie Lo de Barcelona Porque mira Si jugara en el Parque del Este Por la tradición Que venía de Sporting Seguramente hubiera tenido Más afición Pero me sorprende Que hoy Yeme siendo una universidad Con la gente Que hay ahí dentro Y Pantoja Teóricamente Con la de gente Y seguidores Que tiene Al menos en redes sociales La asistencia De su afición A los campos Es lamentable El otro día Yo estuve En el Bauer Pantoja Y Pascasio Solo fue La banda No fue nadie Mira Siempre hemos sido Teóricos De que Aunque la gente No lo quiera creer así Pero el fútbol Donde deja la gente Es en el interior Del país Es decir Si tú vas a Puerto Plata Tú siempre vas a encontrar Casa llena Si vas a Moca Ahora Moca Ni decir Lo que está pasando En Moca Es impresionante Con este estadio A casa llena El Cibao La gente Siempre Desde que se abrió El estadio El Cibao Fútbol Club Está yendo En la vega Tradicional Ahorita Cuando entra Jarabacoa A cualquier torneo Lleno Si es Salcedo O Villapapia Lleno En Puerto Plata Ya vimos La demostración De la gente En San Cristóbal Me ha sorprendido Porque antes En San Cristóbal Era casa llena Y a veces Hemos ido A algunos partidos A San Cristóbal Y vamos Mucho más gente De fuera De la capital O de otro lado Que los mismos De San Cristóbal Aunque está yendo Gente a San Cristóbal Ahora En la capital Aparte de eso Si tú te pones A verlo Los equipos No tienen A rango Ninguno Con los Fanáticos El único equipo Que pudiera El único Que pudiera Tener Una fanaticada Natural Sería Bauge Que tiene Aparte De una escuela Grande Con muchos Alumnos Y muchos Jugadores Que pasaron Por ahí Manejan Los medios De comunicación Radio Escrito Televisivo Todo Las redes sociales Y todo Y ni a Bauge Le está yendo Mucha gente De Pantoja Y de Barcelona Ni decir Barcelona En un momento dado Tenía como Plataforma A Cristo Rey Y a Besean En San Y Altagracia Se alejó De esa dos Barriadas Y no va a verlo Nadie Independientemente De que jugara En el Parque Del Este O jugara En el Olímpico Cuando estaba De cerca Con la Desea Y con Cristo Rey Siempre llevaba Mucha gente Ahora no lleva Nadie O sea que Podemos decir Que es una mala gestión Por parte De los directores De los clubes Me parece Me parece Que es una mala gestión Que nos están acercando Sí Pero de dos líneas Por un lado También creo Que La parte De promoción De mercadeo No sé De la LDF También se durmió Pensó que quizás El boom Del primer año Era algo Que se iba a quedar Fijo Y no ha sido así No ha sido así Se ha ido muriendo A tal nivel Que antes La gente Se preocupaba mucho Por tratar De adquirir La taquilla Con tiempo Hoy día Ni mandándole La taquilla No pero es que Además Pascaso Yo creo que Lo que hay Como tú bien decías Es una falta De identidad Porque el aficionado No se refleja Y también lo ha comentado Jordi en alguna ocasión Cuando llegas A tu casa Cuando llegas A tu estadio Cuando llegas Con tus fanáticos A animar a tu equipo Pues se siente Algo especial Pero claro Te vas al olímpico Y allí Cuando no juega uno Juega al otro Falta la identidad esa Y el reflejo De que el aficionado Se sienta en su casa Y que ese Y no está En la capital No está En cambio En Puerto Plata Como tú dices En Mocantzibao Pues cuando va La fanática Va a su campo Y va a apoyar A su equipo Claro Claro Aquí hace falta eso Y pienso que Como dice Jordi La gestión De los equipos Ahora Pantoja Comenzó Un Un Una actividad Muy interesante Y muy buena Con el tema De los acuerdos Que está haciendo Correcto Eso le va a ayudar Eso le va a ayudar Aparte de De que Del aporte que hacen Social a los clubes Que están colaborando Le va a ayudar A que Ya desde joven Desde pequeño Algunos fanáticos Algunos fanáticos Y algunos jugadores Se vayan Identificando Eso le va a servir De mucho Y ahora ya Para finalizar Pascasio Una pregunta Cuéntanos Sobre este pacto Y este acuerdo Con Sibaba Se cedir Tu campa Bueno Bueno A propósito De eso Te acabo De mencionar El acuerdo De Pantoja Con 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 Dominguito Y con Salcedo Fútbol Club En mi pueblo Salcedo Pues te comento Que Hoy ha firmado Otro Con Arroyo Hondo Atlético Correcto Entonces Yo te comento Que Desde la Primera Liga Y Y Originalmente Con toda Confianza Le digo Con quien a mí Me hubiese gustado Hacer un acuerdo Hubiese sido Con el Barcelona Aunque yo Le voy a Madrid Y le tengo un poquito De terror Al nombre Barcelona Al Barcelona Atlético Al Barcelona Atlético Dominicano Yo le tengo Vamos a decir Un aprecio especial Porque El presidente Del club Ángel Balinho Es una persona Que siempre Ayudó mucho Al fútbol Dominicano Y a mi persona En personal Y a mi escuela Siempre le dio Un respaldo Hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Yo lo sé Yo lo sé Justamente Estamos casi Replicitando Siempre importante Entonces Yo me le acerqué Desde el principio Pero Yo estaba En el norte De En el proyecto De Barcelona Este tipo De acuerdo A raíz De que se armó El Cibao Fútbol Club Voy a confesarle Que fui Una de las Primeras Personas Que La familia De Cibao En la persona Del ingeniero Manuel Estrella Se acercó Para organizar El club Junto con César Pichardo Y entonces Bueno Desde entonces Nosotros Aportamos Al Cibao Varios jugadores Allí En la primera Liga Estuvo Luis López De Salcedo Llevado por nosotros Y estuvo Oscar Abelino Y Gerard Laverne Que salieron de aquí De campa Para el Cibao En el interín Del almazón Del equipo Llegó Rafael Flores Que todo el mundo Sabe Se formó Bajo la mano Nuestra En el club Luzón Pib En Salcedo Cuando estaba pequeño Jugó un tiempo Con Pantoja Y con otro club Pero llegó Al Cibao Desde entonces Y por esa incidencia Hemos tenido una cercanía Siempre con el Cibao Que se apagó Un rato Por Por la múltipla Actividad De tanto aquí Para allá Pero ha llegado El momento Y el ingeniero estrella Y un servidor Tuvimos una reunión E hicimos un pacto Muy interesante Que va a beneficiar A A ambas instituciones Por un lado A nosotros Nos da Una serie De facilidades De relaciones Con Javier Benague Y su equipo Nos da La posibilidad De poder utilizar En cierta época Del año El estadio Del Cibao Para actividades Propias nuestras Y también Vinculadas Nos da La fuerza De participar En los eventos Que organiza El Cibao Ya de entrada El otro día Como principio Nos trajeron 100 juegos De uniformes Que van a ser Distribuidos En los proyectos Sociales Que nosotros Apadrinamos Y si algún Jugador nuestro Tiene la posibilidad De ser visto Y jugar Para el Cibao Fútbol Club En algún momento dado Pues también existe Esa posibilidad De nuestra parte Nosotros estaremos Con la independencia Si mantenemos Nuestro nombre Mantenemos nuestra identidad Pero estaremos Trabajando Para ver Si aportamos Jugadores Al club Y Desde el punto De vista De afición Pues también Cuando el Cibao Venga aquí Pues ya hay una afición De Campa Y sus aliados Que está Encaminado A ser De fanático Del Cibao Fútbol Club Eso es hacer las cosas bien Sí señor Felicidades Pascasio Sí Eso nosotros igual Felicitamos A Pantoja Por la iniciativa En Quique Costa Que ya lo habíamos Felicitamos Públicamente Aprovechamos Para hacerlo Por este medio Creemos que Estas son de las cosas Que deben hacer Crecer al fútbol Dominicano Está claro que sí Sí señor Pues Pascasio Muchísimas gracias Vamos a estar siguiendo Vuestra liga XR Muy de cerca Y cuando ya estéis A pocos días De iniciar Pasaremos a veros Para ver a los equipos Y facilitar A todos nuestros oyentes Al mundo del fútbol Dominicano Toda la información También de vuestra liga Así que Muchísimos éxitos Y sabes que Por el aprecio Que te tengo Lo personal Esos éxitos Son multiplicados Esos deseos De buenos éxitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los dos Un abrazo muy fuerte Un abrazo Pero igual Un abrazo Pascasio Bueno pues Jordi Un proyecto Que nace Un proyecto Ilusionante Y vamos a ver Y además Yo creo que De las cosas Más importantes Como una amenaza Tenemos la liga Otra cosa Pero trabajo Trabajo vamos a tener Trabajo vamos a tener Trabajo sí Y capacidad organizativa Dentro de los estamentos Oficiales Van a llegar A todo ello Porque fíjate Esta liga Ya arranca con más equipos La LNJ Arranca entre 10 y 12 No serán grupos Tan pequeños Pero Como que si son Directivas aparte Que las que no siempre Es más sencillo Poderlo Controlar Lo que tenemos que hacer Es estar atentos Vamos a ver Que sucede Yo al final Creo que El gran perjudicado De todo esto Va a ser La segunda división Por el nivel competitivo De los equipos Que van a estar disputando Tanto la XL Como la LNJ Fíjate que equipos Está hablando Pascasio Que está hablando Del bien De Tucampa De Garrincha De la América Y la Liga Nacional Juvenil Está teniendo Al Barça Escola Que ha barrido En esta primera edición De la Liga Nacional Juvenil Tiene al Tiene a San Judas Tadeo Fundación Atlético De Madrid Leones de Alma Rosa Histórico Donde los haya Y equipo competitivo O sea que Los equipos Que se están presentando En estas Ligas Dijéramos alternas A la que Será Si es que existe La Seguridad Dominicana Tremendo Luis Que estás por ahí Tú Luis Luis ¿Estás ahí Tú? ¿Aló? No Ah vale 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 No no es que Oiga Si si yo también Oiga algo Pero Cuélalo que no se han infiltrado Vale Muy bien Esto es que seguramente Se ha quedado la comunicación Abierta Puede ser Con Pascas Si 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 correcto Quedan cinco minutos Cuatro minutos De programa Cuatro minutos Recordamos Ha habido cambio De fecha En los partidos De la LLF San Cristóbal Recordamos Lo estaremos recordando Durante toda la semana Mirad las redes sociales San Cristóbal Va a jugar Contra la Vega El próximo viernes En el Panamericano De San Cristóbal Y el partido De Delfines Moca Se va a jugar En el Aston Y se jugará El domingo A las cuatro y media De la tarde A la misma vez Que el Sibago Atlántico Y el Pantoja Barcelona En el Olímpico Correcto Correcto Jordi Si te parece También podríamos Comentar algo De esa De esa noticia Que tenemos Del fútbol internacional De Argentina Que posiblemente Quede clasificada Directamente Para el Mundial Ya que el TAS Ha resuelto O va a resolver A favor de Bolivia El caso de Nelson Cabrera Lo cual Supondría Que a Chile Se le quitarían Dos puntos Y el equipo De Messi Podría poner Un pie En el Mundial Que casi bien Lo tenían fuera Yo el otro día Cuando tú estabas El lunes En la tele Lo estaba diciendo Que Messi Ganará el Mundial Y vosotros No le hacéis caso Este será El Mundial De Messi Fíjate como ya Se va dando todo Para que eso pase Está muy bien ¿Alguna puntualización Más jefe Que fíjate Nada más Lo comentamos El lunes Lo pasamos Allí por encima Eduardo Uribe Hizo la publicidad Engañosa En cuanto a Estaba haciendo Una convocatoria Para armar Un equipo Del Táchira O sea Que el Táchira Estaba invitando A los niños De aquí Para entrar En su campus Ya han empezado La selección Esta semana Y jugar La Liga Nacional Juvenil Se le descubrió El pastel Cambió La publicidad Y recordad Ahora es El equipo No el Táchira Que invito Sino que Un equipo De Táchira O sea que ya Cambia mucho La historia Y ya no van a jugar La Liga Nacional Juvenil Sino que se jugarán Los torneos Que pueda organizar La Federación Dominicana De Fútbol Nunca La segunda división Que quede claro Los torneos Que pueda Organizar La FEDO Fútbol La gente Se le tiraron encima Se le tiraron encima Los equipos Y ha tenido que rectificar Publicidad engañosa No seamos serios Por favor Jugamos Con nuestros niños Y con la ilusión De nuestros hijos Y con el dinero De sus padres No es lo mismo Jugar la Liga Nacional Juvenil Que los torneos De FEDO Fútbol Entonces No aprovechemos Los nombres De gente Que está haciendo Las cosas En línea de excelencia Para luego Que sea un engaño Y decir Que bueno Que tú no vas para allá Que es que tú Lo que tú vas a jugar Es una pachanquita Con Jimani Seriedad Está costando mucho Que este fútbol crezca Está creciendo A pesar de sus dirigentes Por favor Que no vengan Satélites A venirnos A tomar el pelo Y a crear confusión Las cosas Van al paso Pero van con un camino Muy claro Y tenemos todos Muy claro Y muy definido Por donde va cada uno Que no vengan terceros A engañarnos Para obtener unos niños Que luego Será un problema Jefe Minuto y resultado De ese partido Del Barça Minuto 68 con 32 segundos Sigue ganando De la segunda parte Sigue ganando El Barcelona Por un gol a cero Ya han empezado Las rotaciones La primera parte Ha sido muy vistosa Porque estaban jugando Los 11 titulares O los 11 de gala Tanto de Manchester Como de Barcelona Y ha sido una primera parte De ida y vuelta Y con ocasiones De goles Algunas muy claras Que no se han materializado Solo el gol de Neymar Y esta segunda parte Pues bueno Ya han empezado Las rotaciones Y el partido Sigue siendo interesante Porque con Barcelona United Siempre es interesante Aunque jueguen los suplentes Pero ya no tenemos La vistosidad De esta primera parte Repito Minuto Bueno Ahora vamos a dar 69 Minuto 70 Sigue ganando El Barça Por un gol a cero Y En nada No es más Ya ha empezado El Madrid City Y tengan en cuenta Que el jefe Ese señor Que ustedes escuchan Que se llama Jordi García No es mujer Y hace dos cosas a la vez Señores Aquí lo dejamos por hoy Aquí lo dejamos por hoy Son las 9 de la noche Empecemos a las 8 A andar este camino De información deportiva Con nuestro Compañero y amigo Enrico Canuti Desde Italia Nos informaba Del calcio Luego hemos tenido A Pascasio Que nos ha hablado De la Liga XL Y mañana Mucho más Y mejor Si se puede Aquí estará Jordi García Xavier Cadalso Bye bye Y hasta mañana Nos encontramos En esta subsintonía Somos Fútbol RD Radio A las 8pm Mañana jueves Jordi Buena nit Sed buenos Sed buenos No nos sois infieles Nos escuchamos mañana Buena nit Bye bye Me gusta el fútbol Porque soy Yo sin casa Por un día Sentado en mi Sentado en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Del domingo Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Sento en mi salón No preciso almohadilla Hoy lo veo en casa Con dos colegillas Uno trae bufandas Y cuernos vikingos Y el otro se encarga De las cervecillas Recuerdo el primer día En que fui con mi padre Estaba al campo lleno Para desvirgarme Sentí por mi cuerpo Un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte Gritaba el loeo El calor de la gente Impacienta El ambiente Que pita el de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos un gol Cacerita No te acuerdes a dos mil Que en la 537 Te vino a decir Le gusta el papi A la mujer Del melonero Le gusta la carne A la mujer Del paticero Me quita el fútbol No te acuerdes a dos mil No te acuerdes a dos mil No te acuerdes a dos mil